¡Hey! ¿Qué es lo que es, Capitán? Es una mente por acá trayéndole ese nuevo contenido, señores, un nuevo video, claro que sí, como vieron en el título, hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de la historia de Uget Urbina, así que sin más, ¡vamos al mambo! Antes de comenzar, como siempre, pedirte que te suscribas, que haz like, que compartas este contenido con tu familia, amigos cercanos, porque eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo videos como este, y este específico lo pidieron muchísimo. Así que vayamos a la historia que les tengo preparada el día de hoy, porque esto tiene de todo, señores. Escribiéndose como un hombre más maduro que aprendió una lección, Uget Urbina volvió a los terrenos de béisbol en Venezuela, tras pasar 7 años y medio en prisión por un caso de intento de desvivir a dos empleados de una finca de su propiedad. Usaremos la palabra desvivir cada vez que hablemos del hecho, para que este video no sufra las consecuencias de YouTube. Urbina, quien en una carrera de 11 años en las Grandes Ligas acumuló 237 partidos salvados, se uniformó con los Leones del Caracas, el equipo con el cual debutó como profesional y al que ha pertenecido durante toda su trayectoria en la pelota de su país natal. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este mítico personaje? Uget Urtaín, Urbina Villarreal, nace en Caracas, capital venezolana, el 15 de febrero del año 1974. En otras temporadas en las Grandes Ligas, jugó con los Xbox de Montreal, los Meas Rojas de Boston, los Rangers de Texas, los Marlins de Florida, los Tigres de Detroit y los Phillies de Philadelphia. El Fiorbina comenzó su carrera como relevista para el equipo de los Xbox de Montreal, donde lanzó durante 6 temporadas y fue All-Star en el año 98. Con 21 años, en el año 95 lanzó en 7 ocasiones, 4 de ellas como titular y obtuvo un resultado de 2 victorias, 2 derrotas con una efectividad de 6.17. En el año 96 se consolidó en el cuerpo de lanzadores de Montreal, donde lanzó 33 partidos, 17 de ellos como titular y 114 entradas, la mejor marca de su carrera. Con un récord de 10 victorias, 5 derrotas y una efectividad de 3.71. En el año 97 comenzó su carrera como cerrador. ¿Cómo le fue? Bueno, tuvo 27 salvamentos con una efectividad de 3.71 y un récord de 5.8 en 63 apariciones como cerrador. Urbina mejoró en el año 98 con un balance de 6.3, 34 salvamentos y una efectividad de 1.30 en 64 partidos. En el año 99 encabezó la Liga Nacional con 41 salvamentos, al tiempo que conseguía un récord de 6 victorias y 6 derrotas y una efectividad de 3.69 en 71 partidos. En el año 2000 se limitó a 13 apariciones y terminó el año con una marca de 0 victorias, 1 derrota, 8 salvamentos y una efectividad de 4.5. Comenzó bien la temporada del año 2001 con una marca de 2 victorias, 1 derrota y una efectividad de 4.24 y 15 salvamentos en 45 partidos. Antes de ser traspasado a los Medias Rojas Ceboso en el 31 de julio, participó en 19 partidos salvando 9 y acumulando un récord de 0 victorias, 1 derrota con una efectividad de 2.25. En total se fue de 2 victorias, 2 derrotas con 24 partidos salvados. Obtuvo su segundo puesto en el All-Star en el año 2002 cuando se fue de 1 victoria, 6 derrotas con 40 salvados y una efectividad de 3 en 61 partidos. Firmó como agente libre con los Rangers de Texas el 23 de diciembre del año 2002. Se fue de 0 victorias, 4 derrotas con 26 salvamentos y una efectividad de 4.19 en 39 partidos para los Rangers en el año 2003. Antes de ser traspasado nuevamente durante la mitad de la temporada. Nuevo destino, los Marlins de Florida. Durante el resto de la temporada actuó como preparador del cerrador de los Marlins Brandon Looper con un balance de 3 victorias, 0 derrotas, 6 salvamentos y una efectividad de 1.41 en 33 partidos. Durante la temporada 2003 obtuvo un récord combinado de 3 victorias, 4 derrotas con 32 salvamentos y una efectividad de 2.81 en 54 partidos. Urbina terminó su breve etapa con los Marlins ayudándoles a ganar el título de la Serie Mundial en el año 2003 al derrotar a los Yankees de Nueva York en 6 partidos durante su única post temporada en las mayores. Se fue de 1 victoria, 0 derrotas junto con 4 salvamentos y una efectividad de 3.46 en 10 partidos. Urbina firmó un contrato de 2 años con los Tigres de Detroit el 29 de marzo del año 2004. En 54 partidos se fue 4 victorias, 6 derrotas con 21 salvamentos y una efectividad de 4.50. Comenzó la temporada 2005 en plena forma con un récord de 1 victoria, 3 derrotas y una efectividad de 2.63, contribuyendo al mismo tiempo con 9 salvamentos. Pero luego se encontró de nuevo en la calle por tercera vez en su carrera. El 8 de junio de 2005 los Tigres traspasaron a Urbina los Phillies de Filadelfia. Su última aparición en las grandes ligas fue el 2 de octubre del año 2005 durante la victoria por 9 a 3 de los Phillies sobre los nacionales de Washington. Pero llegamos al punto donde la polémica empañó su carrera. Empecemos por el año 2004. Fue detenido en Caracas luego de hacer disparos al aire desde un vehículo en la autopista Francisco Fajardo. Nuestro pelotero se encontraba bajo los efectos del dulce tormento, señores, el alcohol y no tenía licencia para portar armas. Ese mismo año, en septiembre, la madre de Urbina, Maura Villarreal, de 54 años de edad, fue, ya ustedes saben, se la llevaron por la fuerza y retenida para pedir un rescate de 6 millones de dólares en el suroeste de Venezuela. La familia de Urbina se negó a pagar el rescate y una unidad antisecuestros la rescató en una operación de tipo militar el 18 de febrero del año 2005. Lo más insólito pasaría días después. El 15 de octubre del año 2005, cinco trabajadores de la finca Criaderos del Alto, propiedad de Urbina, decidieron hacer una fiesta en la piscina sin avisar al grande liga de ese momento. Urbina, quien estaba acompañado de su hijo, dijo, bueno, aquí no pasó nada, lo saludó y se fue. Dicen que hasta firmó una gorra. Horas después, en la noche de ese mismo día, otro Ugué Turbina llegó al lugar, una versión mucho menos humana y más monstruosa, digámoslo de alguna manera. Volvió a los valles del Tuy, acompañado ya no de su hijo, sino de cinco hombres. Apenas hubo conversación, enseguida llegó la violencia y después la desesperación. Según dijo en ese momento el abogado del beisbolista José Luis Tamayo, solo se trató de una riña, una pelea, no pasó a mayores y él estaba allí solo para apaciguar los ánimos. Luego, el relato de las víctimas y las pericias de los forenses condenaron al ídolo. Los jóvenes empleados, Ricardo Osal, Argenis Farías Tobar, Mikelin Echenique, Tony Rodríguez, Bernardo Navarro y Jonathan Duarte, fueron quienes realizaron los descargos más duros, los que dejaron pálidos a quienes les tomaban declaraciones. Nos golpeó de manera enferma y animal, amenazando con desvivirnos, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, si llegamos a denunciarlo, dijo Osal sobre Urbina. Tú vas a ser el primer desvivido, le habría dicho a Tobar mientras lo trasladaba hacia otra propiedad, amenazándole con prenderle fuego y darle matarile cacao, piso, como usted le quiera decir. Según Rodríguez, tres de las víctimas fueron prendidas con fuego en la finca. Primero los rociaron con tíner, luego con gasolina y finalmente con benzol. Se salvaron de milagro gracias a la velocidad con la que se arrojaron a la piscina donde todo comenzó. Navarro y Duarte permanecieron hospitalizados. Días después, el propio Navarro recordó que Urbina fue quien lo bañó con gasolina para después encender un fósforo. Los forenses comprobaron, entre otras cosas, que Navarro tenía quemaduras en el 50% de su cuerpo. Osal presentaba heridas y hematomas. Rodríguez sufrió quemaduras en el cuello, las orejas, perforación en el tímpano. Gallegos tenía contusiones en las rodillas. Farías mostraba un tabique desviado por golpes y fractura de pómulo. Y la lista, bueno, sigue pa'lante que no te voy a seguir contando. El motivo del rotundo cambio de actitud del lanzador del mediodía a la noche estaría relacionado a que supo que varias de las pertenencias que atesoraban la propiedad habían desaparecido durante la popular fiesta. Entre esos objetos había una pistola. A la mañana siguiente, el 16 de octubre, Urbina actuó como si nada hubiese sucedido al ser interrogado por las autoridades. Se mostró amable y sereno. Muchos creyeron en sus palabras. El relato describe a un monstruo y eso no me cuadra con Huguet, dijo Ariel Pratt, quien era presidente de Leones del Caracas y conocía bien al atleta. A pesar de que Urbina se defendió alegando que le habían tenido una trampa, aprovechándose de su carácter de figura pública, y se presentó a declarar dos semanas después del incidente de la piscina, cuando muchos inflaron la teoría de que podría fugarse del país. El venezolano fue sentenciado el 27 de marzo del año 2007 a 14 años y 4 meses de prisión por herir y quemar a 7 personas en su finca, aunque estaba encerrado de forma preventiva desde noviembre del año 2005. Por buena conducta, Urbina fue liberado en diciembre del año 2012, mientras estaba en prisión en la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros, estado Huarico, aprovechó el tiempo para crear tres fundaciones en beneficios de personas necesitadas. Otra vez en la calle consiguió volver a disputar algunos partidos con sus adorados leones cuando pisaba a los 40 años de edad. Después de retirarse definitivamente, Urbina comenzó a desempeñarse como entrenador y colaborador en ligas menores, y dedica buena parte de su tiempo al deporte comunitario. En el 2022, que fue lo último que hizo, porque el 2023 no te lo cuento, un sonreído Ugueta Urbina fue protagonista, junto con Freddy García, de ser parte de las prácticas de los amanes de Aragua de la Liga Mayor de Béisbol Profesional. Una liga que no tiene tanta relevancia, ha sido bastante polémica, no tiene nada que ver con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, pero bueno, ahí está el dato para que lo tengan presente. Señores, partir por decir que hay muchas teorías sobre Ugueta Urbina, y qué fue lo que realmente pasó en esa fiesta de la piscina. Yo me guié por la que actualmente consta en acta, pero ya ustedes saben que, bueno, en chismes hay muchísimo, y hay muchos videos donde van a encontrar mucha más información, quizás un poco más truculenta, pero esta es, digamos, entre comillas, la real. Y bueno, señores, y así hemos llegado al final de este video. Si les gustó, pedirle que se suscriba, que like, que comente, que comparta con la persona que vos queráis, pero compartilo, por favor, para que lleguen muchas personas más. Y yo seguir haciendo videos, esto me ayudaría muchísimo. Pedirle que en la caja de los comentarios me cuenten que otro pelotero quisiera saber qué pasó con él, cuál es su historia, déjamelo en la caja de los comentarios, tengo muchos, pero los voy a seguir trayendo, claro que sí. Recuerda que te habló el capitán, nos vimos. T Cambiamos. ¡Gracias!